Hola comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano y AIR Alianza Internacional de Radio 112 emisoras online en el mundo Aquí estamos dispuestos para los contenidos y hoy si que son provechosos Y nos alegra porque tenemos contacto con este grupo de gente joven que está soñando, que está creando, que está innovando Que está haciéndose unas preguntas de las necesidades contemporáneas para resolverlas Y que problemática hay para resolverla también, para unirse Esto es el grupo de jóvenes que hay que destacar diariamente en el país Si esto se multiplica, este grupo de jóvenes, necesariamente vamos a tener un mejor país Saludo con amor porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes Con amor todo tiene sentido Sembremos amor diariamente en todas nuestras actividades Si sembramos amor que es el motor ¿Se imaginan cómo sería la cosecha? Bueno, hoy es de emprendimiento Es contenido que nos encanta Que ustedes lo ven con frecuencia Aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano Nuestro invitado Eduard Bedoya Vamos a pedirle a Eduard que por favor se presente Nos dio un rasgo, una característica Característica desde su punto de vista humano y profesional Eduard, bienvenido Jairo, ¿cómo estás? Bien señor, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes Muy contento de estar acá en este espacio Compartiendo contigo Y bueno, claro que sí Te comento pues un poco acerca de mí Emprendedor por naturaleza Vengo de familia emprendedora Me encanta emprender Mi perfil es publicista Me he desempeñado como docente de neuromarketing En la Universidad Autónoma Bueno, emprendimientos Como te digo, desde pequeño Desde los 18 años Monté mi primera empresa JN Transportes Le transportaba al actual alcalde Toda la parte de hierro En Sidok Entonces tenía unos camiones Qué buena historia Con mis 18 años Fue una experiencia muy interesante Porque pues no vengo de una familia pudiente Y bueno, de alguna manera Apalancándome con bancos Y teniendo el favor pues de gente como Armitage Y de personas que creen en los jóvenes Pues logramos construir una bonita empresa Con ayuda también de mi familia ¿Cómo llaman la empresa? JN Transportes JN Transportes Te estoy hablando cuando tenía 18 años Actualmente tengo 31 años Y bueno, fue una experiencia muy bonita Como te comento Y me sirvió Me sirvió para todo el proceso de emprendimiento Que luego tuve a través del tiempo Conferencista en temas de neuromarketing Neuroventas y marca personal Y ahorita con este emprendimiento Que nos apasiona mucho Que es Parkip Un poco más Eduard De su familia Su papá, su mamá Sus hermanos ¿Cómo se compone? En fin Claro que sí Mi mamá Jacqueline Es ama de casa Tengo dos hermanitas Una tiene 29 años Es administradora de empresas Y la pequeñita Tiene 10 años Valery Bedoya Es la niña de mis ojos La quiero mucho Y bueno Ahorita pues El lazo se ha fortalecido mucho más Porque Bueno, desafortunadamente Mi papá falleció el año pasado Que era pues como el centro De esta familia Y una de las razones Por las cuales Me apasiona el emprendimiento E incursioné en tantas áreas Y bueno A pesar de que fue un golpe fuerte Pues todo esto que estamos haciendo ahorita Es en honor a él Norberto Bedoya Se llamaba Hombre, qué bien Como tomar la aposta, ¿no? Es un legado Y has tomado como la aposta Para Para seguir ese Ese principio De Los valores de tu papá Y el emprendimiento Que él Que él tuvo Claro que sí Claro que sí La verdad Lo importante es tener Claras todas esas enseñanzas Todos esos principios Y esos valores Y bueno Ahí vamos De alguna manera Haciéndole un homenaje Con todo esto Ya que tanto Le apasionaba a él Por ejemplo Verme a mí Emprendiendo Y tanto me apoyó En su momento Y que bueno Ahorita mi madre Jacqueline Romero Pues también ha seguido Como esa Esa línea De estarme apoyando En todos Los emprendimientos Que tengo actualmente Y bueno Mientras que otros Me llaman loco en la calle Ella me dice No mijo dale Sigue, sigue, sigue Que sabes que como con tu papá Igual seguimos Apoyándote Bueno Comenzamos pues A develar esta historia A presentársela a ustedes Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano Y a ir Alianza Internacional de Radio Hoy Los emprendedores Prosperan Aquí Precisamente Tenemos La filosofía La determinación De tener ese apoyo Para ellos Para decirles Aquí están Aquí lo visibilizamos Aquí contamos Su historia Aquí contamos Sus sueños Ya regresamos Gracias por ver el video